Buenos días desde Sorrento Os voy a presentar a mis compañeros de viaje Tenemos por aquí a Jane A Crisa Y a dos más que están por aquí metidos Que ahora os presentaré también A Diana Y este fin de semana me deja a mis chicos en casa Porque nos vamos de Bodorrio a la italiana De un compañero y amigo de trabajo Y estamos aprovechando aquí el fin de semana en la costa de Amalfi Para descubrir un poquito también Hoy vamos a ir a una playa que tiene muy buena pinta Que Crisa probablemente se acuerda del nombre Bani de la Regina Jovan Y bueno es la que nos ha recomendado todo el mundo Porque la playa del puerto de aquí Fuimos a ir por la tarde y es muy bonita pero está un poco sucia Así que bueno vamos a hacer un poquito el recorrido Vamos a enseñaros un poco Y a aprovechar estos dos días al máximo Y este es el Airbnb donde nos estamos quedando El edificio se está cayendo a pedazos Es cutre cutre Pero estamos cerca de la estación de autobuses Estamos en un sitio bastante céntrico en Sorrento Y el apartamento por dentro la verdad es que está muy bien cuidado Ya nos vamos a buscar un buen cappuccino y un croissant para empezar el día A comprar unas provisiones para llevarnos a la playa Y al agua directos Por fin hemos conseguido llegar al autobús Esto es un poco odisea así que voy a explicar como coger un autobús en Sorrento Primero tenéis que ir a la estación de trenes Donde hay una especie de kiosk y yo Compráis el ticket del autobús Este es un ticket del autobús Que vale 1,30€ Y luego tenéis que caminar a detrás de la estación de autobuses Donde está la parada de la línea A Que es la que llega a Capo Sorrento Los horarios supuestamente pasan cada 20 minutos Pero aquí con el caos del tráfico No sé hasta qué punto te puedes piar Pero bueno, el caso es que tampoco hemos tenido que esperar demasiado Pero que sepáis que el ticket no se puede comprar dentro del autobús Y la señalización de la parada es un poco pequeñita Así que os voy a poner una imagen de cómo se ve para que no... En algún sitio por ahí abajo está la playa donde vamos No es una playa muy accesible Pero como veis creo que la caminata vale la pena Eso sí os recomiendo venir con zapatillas Porque el camino es un poco abrupto Y a mí ya se me ha salido la sandalia Así que bueno, ir con cuidado Esta es nuestra pequeña esquina Que hemos encontrado diminuta para poner la toalla Pero bueno, al menos es algo No esperábamos que para ser tan inaccesible Fuera haber tanta gente en este sitio la verdad Pero lo bueno es que hay sitio de sobra para bañar Pues ya hemos llegado al Bodorrio Y estamos en un sitio precioso Por favor, mirad esto Bueno, ahora os lo giro Lo que pasa es que tenemos que bajar hasta allá abajo Con los tacones y no sabemos cómo lo vamos a hacer Pero las vistas son una pasada Una pasada Que sitio más bonito y más romántico para casarse Al final hemos tenido que bajar las escaleras Pero hemos podido coger un ascensor Ahora tenemos que encontrar el camino a la playa Estamos con el novio Bueno, ya estás casado Sí, legalmente casado A puntito de hacer la celebración oficial Buenos días a todos Qué guapo, Mario Oh, gracias Se acabó la fiesta Son las 4 y media de la mañana Acabamos de llegar a nuestro apartamento Y yo no tengo el cuerpo ya para estas fiestas O sea, si hubiese seguido la música Y me hubiese quedado más Pero es que ahora estoy agotada Creo que mañana voy a ser persona Pero bueno, una vez al año Total para lo que es algo La boda ha estado muy bonita El sitio, yo creo que el sitio Vamos, más espectacular En el que he estado Para una celebración De un matrimonio, de una boda Y lo más interesante Es que, bueno Nuestro amigo Mario Quien se casaba Es de nacionalidad italiana Y su mujer es suiza Entonces la boda Ha estado oficiada En tres lenguas En inglés Para todos los invitados Que no eran ni suizos ni italianos En italiano Y en suizo-alemán Y en la boda Pues había Han contado unas 21 nacionalidades Porque tanto él Como ella Han viajado mucho Y conocen gente De muchos países Al mío Gente de Australia De Japón De Singapur O sea que Ha estado muy guay Ahora ya toca Descansar unas horitas Y reponernos Para disfrutar Mañana De un día de playa Que el lunes ya por la mañana Toca coger el vuelo de vuelta Prontito Que estarán mis dos chicos Espero que echándome Tanto de menos Como los estoy echando yo a ellos Me encantaría que Rafa Hubiese podido estar aquí Compartiendo esta experiencia Pero se ha quedado cuidando a Alejandro Así que bueno Si ves este vídeo Dentro de unos meses Cuando tenga tiempo de editarlo Cariño Muchas gracias Por quedarte con el pequeño Que sé que está En las mejores manos posibles Bueno Buenas noches Hasta mañana Buenos días Aquí estamos recuperándonos De la resaca posmoda ¡Eh! Paul and Jane Bueno Parece que aquí Se van todos los males ¿No? Con estas vistas Y esta brisa Nos hemos venido A un lido Que hay justo al lado De la playita Donde fuimos ayer O sea que Si se continúa caminando Se puede llegar A estas calas tan bonitas Y que la verdad Es que las piedras de allá Son llanas Incluso si Nos están un lido Con una hamaca Como estamos nosotros Está bastante accesible Dentro de lo que cabe Así que bueno Vamos a darnos un chapuzón También A refrescarnos Y a disfrutar De las últimas horas Aquí en Sorrento ¡Gracias!